Luego de la derrota de México contra Venezuela aquí en el Sofaya Stadium, derrota de 1-0 que deja al equipo tricolor al borde de la eliminación. El próximo domingo en Arizona, en Phoenix, Arizona, se jugarán su pase a los cuartos de final. No hay otro resultado más que el triunfo contra la selección de Ecuador. El empate o la derrota los dejará eliminados y sumando otro fracaso a la era de Jaime Lozano, que hoy en conferencia de prensa se mostró confiado en revertir la situación y dijo tajantemente, muy seguro que nadie se baja de este barco y que lo van a lograr. Pero afuera de la casa de Los Ángeles Rams y de los Chargers, hay muchos aficionados que dividen opiniones. Algunos confían en lo que pueda ser Jaime Lozano y su equipo el siguiente domingo ante los ecuatorianos. Otros dan por hecho que quedará afuera. Vamos a escuchar lo que nos dijeron los aficionados aquí afuera del Sifai Estéreo. ¿Cuál es el sentir? Porque los veo felices, los veo conviviendo como si hubieran ganado. ¿Pero cuál es el sentir después de esta derrota? Bueno, en primera, México siempre va a ser México, ¿verdad? Bueno, yo te hablo como peruano y yo estoy feliz, feliz. ¿Qué es lo veis? Lo hemos hecho hasta todo, güey. Perdimos, perdimos, pero festejamos. Estamos aquí y pues al final de cuentas hay que seguir apoyando. Hay que seguir apoyando porque independientemente de todo, pues somos mexicanos. Mira, aquí está todo. No ganamos, pero ¿cómo lo divertimos? Pero ¿cómo lo gastamos? Pero nos vemos en Arizona. En Arizona vamos a tratar de sacar uno o tres puntos más. Así de sencillo. ¿Es ganar o se van eliminados? Sí, pero vamos a luchar porque dicen ganar. No, 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 no. Somos mexicanos y vamos a seguir. Pero como sea, los mexicanos somos chingones, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Perdemos o ganamos. Perdemos o ganamos. Festejamos. Perdemos o ganamos y festejamos. Porque somos felices y... Ya lo viste, ya no viste. Vamos a seguir soñando, vamos a seguir trufando. A lo que da. Ok, perdemos o ganamos. Somos México, somos mexicanos. ¡México! 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 Seguimos aquí afuera del sofá y después de la derrota de México. Pero los ánimos y la fiesta continúa. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué andamos, Alcian, Santiago? Juan, ¿qué falló hoy en el equipo de Jaime Lozano? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo se siente después de la derrota? ¡Muébalo, verga! ¡Muébalo, perra! ¡Muébalo, perra! ¡Muébalo, que venga! ¡Que te metas, perra! ¡Muébalo, perra! ¿Cuál fue la falla? ¿Qué pasa con Jaime Lozano? ¡Échenle ganas, cabrones! Toda la raza que los apoya. ¡Échenle ganas! No toda la vida es comer quesavirrias y echar chingadasos. ¡No, no, 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 no! El domingo se juegan todos contra Ecuador. ¿Qué pasa? ¿Se va a lograr? ¡No! Como vi, Jamaica contra Ecuador. México no lo va a lograr. ¿En serio? Sinceramente no lo va a lograr. ¿Tu opinión? No, no sé. Tal vez sí la logran. Sí, sí pasan. Yo, mexicano de corazón, pero la neta, el corazón no se mira la cancha. Sí le gana, sí le gana. ¿Y se puede saber cuánto pagaste por entrar a ver a la selección? Como 1.500. Pagué palco privado, todo. ¡No! ¡Y valió verga! ¡Valió verga! Yo sabía lo que venía, pero tenía la esperanza que iban a ganar. ¿Y no te sientes representado por este equipo? Sí, somos mexicanos. Son mexicanos de corazón y la neta soy representado al punto de que no se mira el mismo corazón que uno tiene por ser mexicano en la cancha. Amigo, muchas gracias. Ahí está un poco de los detalles de todo lo que se lleve después de la derrota. Sigue festejando, entre comillas sigue la fiesta. Algunos confían, otros no. Seguiremos platicando con más aficionados a ver cuál es su sentir después de esta derrota contra Venezuela. ¡Aquí, amigos! ¡Comienza siempre llorando! ¡Y así llorando se acaba! ¡Y por eso es que en este mundo la vida no vale nada! ¡Venga con su jugada! ¡Venga con su jugada! ¡Venga con su jugada! Eso representa que la comunidad mexicana, la raza mexicana es una raza alegre. Una raza que a pesar de las dificultades, los hermanos siempre le ven el álbum de la cara y la moneda. En el estadio, la verdad, 100% personas que están alrededor de nosotros, 100% y van en el minuto 80, 90, y muy buen partido, la verdad, agradecido de todo ese apoyo y mi respeto por ser, como sea, buenos deportistas, buenos ganadores, buenos perdedores, se luchó hasta el final, agradecido siempre con nosotros, nunca nos faltaba el respeto, a pesar de todas las circunstancias, es fútbol. El fútbol es la comunidad de la Copa América y agradecido por eso, la verdad. Y ahora, ¿cómo se sienten ustedes? Porque ya están en cuartos de final. Hermanazo, primeramente agradecido con Dios, la fe intacta, con el director técnico que gracias a Dios nos tocó. Y bueno, papá, en la cara para los cuartos de finales, gracias a Dios. Este equipo de Venezuela ya está en cuartos de final de la Copa América, está haciendo buen papel en las eliminatorias de comebol para el Mundial. Está haciendo soñar a un pueblo que también ha sido golpeado en muchos aspectos. Sí, no, sin duda alguna, esto es una alegría para el país, porque sea como sea, la verdad, esto es lo que nos representa, la vinotinto, el deporte, sea como sean las circunstancias, estamos ahí luchando, 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 por ser nosotros. La responsabilidad, la representación de la vinotinto es muy importante para nosotros los venezolanos. Y a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo nosotros como país, Venezuela, la selección de fútbol ha sido de nosotros nuestra alegría. De tanto caos, nuestra alegría, nuestro desahogo. Y gracias a Dios estamos consiguiendo a los objetivos. Y primeramente Dios, mundial, Estados Unidos, México, ganado de los 26 hermanos. ¡Gracias!